Estamos al tanto, tomamos contacto también con Raúl, se sintió bien, jugó 34 minutos, creo algo así y bueno y felices por él, por su vuelta al fútbol y obviamente creemos que este es el primer paso para después poder tenerlo con nosotros. Realmente estamos muy contentos, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, porque la lesión fue de mucha gravedad y él puso mucho empeño en su recuperación y hoy está de nuevo en las canchas, así que esto es muy bueno y obviamente de cara a las eliminatorias era también lo que esperábamos para dentro de dos meses poder contar también con su presencia.